Lo primero que vamos a instalar son los soportes, que son cuatro piezas, como esta que tenemos aquí. Bueno, aquí seguimos con el Roof Rack OVACA 2.0. Ya tenemos todas las chapas preparadas, sacándole unos últimos detalles que luego tenemos que modificar en el archivo de SOLIDWORKS para que ya después sea solo sacar, plegar, pintar, etcétera y enviar. Le metí este pequeño refuerzo aquí a la placa delantera para que no van de esa chapa. Ahora quedó súper rígido. De manera que cuando lo tenga montado, que atornille, va a llevar un tornillo por aquí, un tornillo por aquí y los otros allá arriba, va a quedar bastante más sólido y ya probamos ahí cómo queda. Luego allá también tuvimos que hacerle un pequeño corte para que nos entrara bien la barra de LED, que eso también se lo voy a luego poner ahí en SOLIDWORKS. Este como es el primer prototipo, algunos detallitos van a salir que todos los corregiré en el archivo luego para no tener que estar haciendo luego este trabajo yo por segunda vez. Sino que ya de una vez es sacar la pieza y ya está, es mucho más fácil. Igual los agujeritos estos que están aquí, con los que sujeto a los soportes, también, como no sabía bien en dónde iban a ir, tengo que hacerlos aquí en el sitio y ahora luego en el archivo de SOLIDWORKS voy, lo hago y ya después la próxima pieza que saque de esa, ya viene con ese agujero listo. De hecho, mejor, viene con una ranura, porque les hago una ranurita para que tengan un poquito de ajuste para adelante y para atrás y un pectín para arriba y para abajo. Esos serían los cuatro soportes que lleva. Van sujetos ahí a la carrocería por unos tornillos de serie. Esos que lleva ahí tienen una ranurita también que lo puedes aflojar y puedes echar para adelante o para atrás. Este agujero es el que tuve que hacer ahora aquí en el sitio, que ya no, esto no lo va a llevar, sino que llevará una ranura y un poquito más centrada. Ahora vamos a terminar de repasar estas piezas, aquella pieza, vamos a limpiar todo, pintarlo, probarlo y ya vamos a ver cómo queda. Bueno, aquí se ve bastante mejor lo que es la pieza de arriba, donde va montada la barra de LED. Le hice como esta pequeña vena, que aparte de reforzar esta chapa que va aquí solita, aunque va sujeta con tornillos de este lado y de este lado, como es tan larga, en el medio tendía a bandear un poco, ahora nada que es totalmente rígida, es como si fuera una T. Le da también bastante mejor visual allí, como al agujero donde va montada la barra de LED. Ahora cuando esté la barra de LED aquí montada, se va a ver como más completito esto con ese bordillo para allá adentro. Bueno, aquí lo he dicho, estos son el tipo de detalles que voy sacando yo cuando fabrico las piezas. Primero la hago, esta por lo menos esta chapa, no tenía ni este agujero y llegaba hasta aquí arriba. Bueno, ahora al momento de meter la barra de LED, me tocaba un poquito de este lado, entonces nada, tuve que quitarle este cacho, ahora lo vamos a repasar con la revervadora. Pero ahora, luego tomo la medida de aquí, voy al solid, ya luego le quito este cacho, ya aquí le hago como una pequeña curvatura así, le hago este agujero, que en vez de un agujero le hago una pequeña ranura, así como esta, para que tenga un poquito de ajuste y nada más. Bueno, aquí tendríamos las piezas de la vaca, tenemos los dos parales, los dos centrales, la tapa trasera y la tapa delantera con el agujero de la barra. Así iría la vaca en principio con toda su tornillería, pintadita de negro, etc. Quería comentar una cosa, para la barra de LED tenemos la opción de llevarla así y nosotros mismos adaptar nuestra barra de LED aquí de 40 pulgadas, que es la que lleva, ahora doy la medida en centímetros, la dejaré por aquí escrita. Yo en este caso, para no tener más agujeros aquí, he soldado el soporte de la barra. Si tú lo vas a hacer y vas a poner la barra de LED aquí, pues tienes la opción de, la barra de LED trae su propio soporte, tú haces los dos agujeritos y aquí pones el tornillo. También podemos ofrecer la opción de vendértela con la barra de LED ya incluida, también te podemos ofrecer la opción de que ya la barra de LED vaya preinstalada aquí en este soporte. Que lo que haríamos es soldarte básicamente estas piezas aquí y la barra te la mandamos bien guardadita en su cajita para que no se raye ni nada y tú cuando llegas allá solo lo tienes que atornillar y ya. Si no, está la opción un poquito más económica, la compras y la barra, compras ya la barra de LED a tu gusto, por el precio que quieras y la instalas tú. Tendrías solo que abrir los agujeritos de aquí para instalarla como la tendrías que instalar en cualquier otra vaca o si tienes la posibilidad de soldar la chapita, soldar la chapita para que quede sin más tornillos aquí delante. Es una cuestión simplemente de puro gusto personal que no quería que llevara yo otros tornillos allí que no fueran estos tres que son los del soporte y ya está. Pero tampoco es que se va a ver mal ni mucho menos, o sea, va a llevar un par de tornillos más de Allen ahí y nada más. Aquí ya tenemos las piezas listas, repasadas, voy a darle una buena limpiadora, una pintada y después ya las instalamos. Ah, se me olvidó poner ahí los soportes, pero bueno, son estas cuatro piecitas. Ahora, de todas maneras, ya cuando la tenga toda pintada y tal, que la voy a enseñar cómo se instala y bueno, ya voy a ir presentando un poco las piecitas una a una mientras las voy instalando. Pongo la cámara por aquí y vamos viendo cómo se instala todo, porque también me preguntaron si era sencillo de instalar. Es súper sencillo de instalar, lo pueden instalar una sola persona, se van instalando por partes, primero los soportes, luego los laterales, se van abocando nada más sin apretar y luego vas poniendo pieza a pieza y luego apretas ya todo finalmente. Bueno, aquí ya tenemos la pintura hechada a la primera capa. Aquí podemos ver ya bien el texturizado. Vale, lo primero que vamos a instalar son dos soportes, que son cuatro piezas, como esta que tenemos aquí. Dos tornillos cada una. Las piezas que vamos a enviar van a tener en vez de este agujero una ranura aquí, como dijimos antes, hecha en solidbox y tal. Pero nada, en fin, esto va en los cuatro puntos del techo. Aquí y aquí, igual de aquí al lado. Vamos a poner eso y seguimos. Con la parte de esta triangular hacia el centro del coche y de aquel lado, así. Las que son planas son las de adelante y las que tienen esta curvita así son las de atrás. Tenemos nuestro primer paralateral, que sería esta pieza. Venimos y la colocamos aquí así. Más o menos que alineen con estos dos agujeros y la ranura y tal. Y la ponemos ahí así apoyada y ya está. Buscamos los tornillos, que ya los tengo por aquí a la mano. Y pienso que ahí ya los puedo apretar. Voy a ponerla del otro lado primero. Hago esto mismo. Les apoyo hacia el techo. Apreto los soportes y empezamos a montar toda la vaca. Por ahí. Vamos con el otro. Ahora, de aquí en adelante, la preferencia de cada quien. Yo voy a dejar de último la parte delantera, porque tengo que montar la barra de LED primero. Entonces voy a empezar de atrás para adelante. Primero la tapa trasera, las dos centrales y de último la de la barra de LED. Es tan sencillo como... Fíjate, ahora empujé aquella así con esta. La alineé con los agujeros. Empezamos a meter tornillos con tuerca y así lo mismo con todo. Como la vaca es más ancha delante que atrás, esto si se dan cuenta, tiene un corte así. La parte delgada va para atrás. Montarla allí, poner los tornillos y apretar todo lo que falta. Vamos a poner la primera que nada. Bueno señores, ahora sí es verdad que ya tenemos la vaca 2.0 lista, instalada, atornillada. Aún me quedan unos detallitos de tornillos, que me falta un tornillo. Y todos los voy a poner de inoxidable, como estos que llevo aquí enfrente. Pero bueno, básicamente ya la tenemos lista. He terminado muy tarde ahora, la verdad. Empecé muy tarde, pero bueno, mañana haré unos vídeos en condiciones. Y ya la vamos a ver bien. Bueno señores, ahora sí es verdad que ya tenemos la vaca 2.0 lista. Ya tenemos todos los parales ya agregados allí. Tenemos ahí al niño atrás diciéndonos, ¡Vete papá! Nada, la barra de led ya adaptada, todo ya en su sitio. Así es básicamente como va a quedar. Vamos a darle una vueltita alrededor, pero bueno. Aquí tenemos nuestra tapita trasera, los parales centrales. Como dijimos, un diseño un poquito más sobrio. Ah, bueno, también es verdad que me faltan unos tornillitos de acero inoxidable. Así van a ir todos los tornillitos. Así como estos tres que tiene aquí atrás. Así los va a llevar alrededor de toda la vaca. Así que nada, bueno, por ahí abajo les estaré dejando. Si ya lo tengo en el momento de publicar el vídeo. Creo que ya voy a tener el enlace listo en la página web para la compra directa desde España. Esto es un producto que lamentablemente solo lo vamos a poder hacer para el mercado español. Porque por el tamaño, evidentemente, el envío sería demasiado costoso para otras partes del mundo. Entonces, voy a dejar por abajo los enlaces para compra directa. Cualquier duda déjanoslas por allá abajo en los comentarios. Y ya lo sabes, si te está gustando el contenido. Si te gusta esto, dale like, suscríbete, dale a la campanita, comparte. Que nos ayuda muchísimo con el tema de YouTube. Ah, un detalle importante que se me olvidó mencionar. Que me lo recordó mi amigo Polo. Un saludo si está viendo el vídeo. Si queremos instalar una tienda de campaña aquí arriba, tenemos una opción de armar la vaca completa, así tal cual está ahora. Luego los tornillos que entran aquí por los laterales, se los podemos quitar. Levantar la vaca entera ya con la tienda de campaña arriba. Con los tornillos pasados a través de los agujeros para meter las tuercas por debajo y apretar las tuercas desde abajo. Cuando ponemos un cartoncito con una maderita aquí, igual de aquel lado, ya la vaca levanta por completo. Y una vez que lo tenemos todo instalado, cuando volvemos a instalar los tornillos de estos laterales, queda absolutamente todo escondido. Y de la manera más aerodinámica posible. Así que nada, suscríbanse, denle like, nos vemos en el próximo vídeo.